Antes de empezar este video quiero felicitar a Mateo Mead por haber salido campeón del torneo de Rocket League y haberse ganado un juego para Playstation, ya sea 4 o 5. Y también felicitar a todos los que participaron e hicieron posible este torneo. Aclaro que va a haber muchos más. Y otra cosa, yo sé que ayer dije que hoy les iba a traer un sorteo y lo voy a traer, pero no hoy, me explico. Este sorteo lo voy a traer junto a Lugmar Digital Games, no es un sorteo que haga yo solo. Entonces tengo que esperar que ellos me den el ok para hacerlo de una manera cómoda para mí. Y la verdad que ellos están a full, están hasta las pelotas con toda la mercadería, todo el trabajo. Así que bueno, tengo que esperar su confirmación. Perfecto señores, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para los usuarios de Playstation 5 o aquellos que les interesa a todo el mundo Playstation o aquellos que tengan pensado comprarse una. Hoy hablamos del nuevo DualSense. Y bien gente, resulta que el pasado mes de noviembre Playstation 5 llegó a las tiendas con un aspecto futurista y un color blanco reluciente que predomina tanto en la consola como en su mando. El DualSense, que ha causado una sensación por sus gatillos adaptativos y su retroalimentación háptica. Tras el lanzamiento de la consola muchos jugadores estuvieron esperando a que salgan cargasas personalizadas para Playstation 5 e incluso DualSense de otros colores para dar un poco de variedad a los mandos, algo que ahora van a conseguir gracias a CMP Shields, una empresa que se encarga de personalizar mandos y consolas. Esta empresa ha comenzado a vender a través de su página web mandos DualSense con un acabado negro mate y un logo retro de Playstation como botón PS. Evidentemente, no es un producto oficial de Sony, aunque el mando en realidad es un DualSense con una capa de pintura y unos retoques en el logotipo para hacerlo más atractivo a la vista. El precio de este DualSense negro es de 115 dólares y una vez pedido tarda entre 2 y 3 semanas en llegar al domicilio de su nuevo poseedor que podrá presumir de tener un mando de cada color para su nueva consola. Estos mandos personalizados darán color a la nueva generación de Sony pero no van a librar a los jugadores de algunos problemas que están teniendo con el drift del DualSense que provocan que no respondan como deben y que, por ejemplo, la cámara de un videojuego se mueva a pesar de que no estemos tocando ningún botón. Entre las soluciones a este problema, además de contactar con el servicio de atención al cliente para pedir una reparación o sustitución del mando, algunos usuarios han comentado que moviendo el stick unos segundos y soplando para eliminar el polvo en ocasiones este fallo se arregla. Y hasta acá la información de hoy. ¿Qué opinan de este nuevo DualSense, no oficial? ¿Qué opinan de CMP Shields en general? Déjenmelo abajo en los comentarios. Que saben que leo todo. Y se viene sorteo con Lugmar Digital Games, así que vayan a seguirlo a Instagram, que lo tienen abajo en la descripción. ¿Saben que me ayudan un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos? Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!